Así nace la bandera venezolana, aunque todavía no iba a flamear en nuestras costas. Pasan diversas situaciones, hasta que por fin, en la madrugada de un día como hoy, 13 de agosto, pero del año 1806, en lo alto del porfín de la pena, Miranda hace flamear por primera vez nuestra bandera en territorio venezolano. Queridos amigos, el doctor Surrisa, padres y representantes de nuestros maravillosos niños, quienes día a día luchan con sus muchachos para sacarlos adelante, todo nuestro reconocimiento. Y además, con esta alianza maravillosa que tenemos con el campo de Dios, vamos a sacar adelante a nuestros niños, nuestros queridos niños venezolanos, que hoy son luz y esperanza en el camino de todos nosotros, que no vamos a luchar por ustedes y no nos vamos a dejar solos ni a su madre en este duro camino que tenemos todos. El empeño que hemos tenido nosotros, que la sanidad nacional no sea un recinto cerrado, sino que aquí en todos los sectores de la sanidad nacional, niños, niños, adultos, vecinos, en fin, toda la sociedad civil, todo el grupo político que tiene perfecto en esta, con esa función, que es un empeño que nos pasamos nosotros desde el mismo día que llegamos. A veces angústia, a veces angústia, pero más de lo que nos pasamos, que uno vea que nuestras instituciones, que hemos finalizado y obligativas, tienen problemas de recursos, que lo saben bien ustedes. Y que tanto dinero que podría tener una comunidad pública, o se desinfane, o se quede en el camino, o no tenga la disciplinación pública, o no tenga la disciplinación pública, o no tenga la disciplinación judicial, que tiene que tener paz, el pago de dinero. Bueno, ustedes saben, que lo que no hemos hecho, como ustedes comen, allá dices de nuestra parte, que lo hemos hecho un día, mucho comer, muchos ayuntos para operaciones, para medicinas, a veces se trata de siñas de ruedas, a veces de chico complementario, es decir, no hay tantas cosas, pero hay ninguna otra, porque a veces pareciera, que los buenos hechos, que se hacen beneficios como institución, causan una gran alimentación en el gobierno, por eso se nos quedamos callados. He visto, una declaración de la noche, al señor presidente de la República, que dice que no nos va a mandar más recursos, y que han hecho eso nomás, que manda el salario de los empleados, el salario de los obreros, y el costo del H6, para los trabajadores de los empleados. No manda más nada, para esta fecha tenemos dos meses, que no nos falta la partida, para el alimento, para la comida, de los 350 niños que tenemos, en la guatería y en el prejolado. Y con esa, con esa fechoría, ¿a quién castigan? A los diputados de la oposición, ¿a quién castigan a la Asamblea de la Constitución? Están ayudando a los niños de su nutrición, y ellos son niños indígenas, venezolanos vivientes. Esos no son niños de la aristocracia, esos son niños del pueblo, ni uno de los trabajadores que vive aquí, y que hemos hecho un gran esfuerzo, para mantener durante años, incluso con mucha ayuda de la empresa privada, que no se atreve, a que se coloca que nos están ayudando, para poder mantener estas cosas mínimas, es necesario que nos lleguen. El país entero nos apoya y nos agrupa, y hoy, un país convencido, unido, no podrá, no podrá nadie, ni una fuerza, quebrantar su destino, hacia una libertad libre. Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, y la ley respetando, la virtud y honor. ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas!